¿Cómo se siente el médico? No me insista porque sabe una cosa, cuando subimos para los 40 años de terremoto en el callón de Guaylas, Guzmán fue con el embajador de Egipto y el embajador de Montenegro y entonces ahí la gente le insistía y él no se comprometió. Dijo que todo dependía de su salud, porque ustedes mismos saben que ha sido cuestionado que fue elegido y luego le anunció por salud, él no quiere repetir eso, depende de su médico. ¿Pero como señor, él le ha mostrado la disposición? Depende de su médico, es lo que me ha dicho, todo depende de su médico. Hubo una que se llamó San Pedrito, que estuvo operando en Tacna, luego la entregaron acá y nunca operó, nunca operó porque ya a mí me cambiaron. Nunca operó, nunca he recibido. ¿Y le ha entregado a la embarcación? No, a mi sucesor, a mi sucesor porque era, claro, claro, yo nunca. ¿Está en manos de la IOC? No sé en manos de quién estará, porque yo hace seis años que deje de ser oído en Chimbote, nunca hizo una sola salida de esa lancha, mientras yo estuve. ¿Y por qué motivo no salió? Porque me entregaron cuando yo ya salía, porque no hubo tiempo ni siquiera de organizar el que fuese operativa. Señor Abre dice que no se entremeten en temas políticos y usted se caracteriza justamente por hablar de temas políticos. Depende de las preguntas que me hagan ustedes, pues. Pregúnteme si quiere de fe, de religión, de cuestiones sociales, hablo de eso. Ustedes me preguntan, tengo que responder a sus preguntas. ¿No restringiré su libertad de expresarse? De ninguna, nunca le he restringido. Usted me conoce, nunca, me ha gustado hablar claro siempre. ¿Qué consejo le daría al señor Álvarez? ¿Cómo? ¿Qué consejo le daría al señor Álvarez? ¿A quién? Al señor Álvarez, César Álvarez. Que si él fue elegido, fue elegido para servir, no para servirse, para servir. ¿Usted cree que él se ha servido del pueblo? Dígame qué obras ha hecho. Dígame qué obras ha hecho. Las obras hablan. En todo caso, si se ha servido. O sea, de cómo ha entrado a cómo ha salido en su condición económica. Algunos dicen que sí, ¿no? Yo no conozco. ¿Ha estado públicamente a que visiten puntos de la sierra ayer? Si nadie lo quiere en la sierra. ¿Por qué no ponen pintas en la sierra? Pues nadie lo quiere. Se la borra. ¿Por qué la ponen en la costa? Porque en la costa hay un número de votantes. Además, yo no voy a entrar en su pleito, o sea, no vale la pena. O sea, de ahí va. Yo no voy a entrar en su pleito. ¡Nos aplacen.